Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva formación aquí en cursos.davidtuba.com Estoy muy contento de volver por aquí tras unos meses en los que, bueno, han sido otros profesores los que se han encargado de preparar las formaciones y nada, vuelvo como veis con un curso muy interesante en el que vamos a aprender a tocar la tuba en fa desde cero y con este curso la plataforma alcanza ya las 28 formaciones con casi 280 lecciones y lo primero que quiero hacer es contaros el público objetivo al que se dirige que, bueno, básicamente serían aquellos tubistas que ya tienen un dominio intermedio de la tuba ya sea una tuba en siemolo o una tubando y desean seguir creciendo en el noble arte tubero y, por ejemplo, sería para estudiantes de nivel medio que cursan enseñanzas profesionales que desean prepararse para acceder a las pruebas de superior o, por ejemplo, también tubistas amateurs motivados para seguir mejorando y abordando nuevo repertorio En esta primera lección vamos a ver los objetivos que persigue el curso los contenidos que vamos a trabajar y cómo está estructurado y tras ello aprenderemos un poco de historia, los tipos de tubas, los roles y al final vamos a ver cuándo es el mejor momento para aprender a tocar una tuba en fa Comenzamos pues con los objetivos y como no puede ser de otra forma, el primer objetivo va a ser conocer la historia de la tuba baja Luego el segundo objetivo va a ser entender su funcionamiento y sus distintos usos Por supuesto, vamos a aprender la digitación ya que, bueno, pues para tocar de forma correcta y de forma, bueno, ya un poco como está extendido tocar una tuba en fa, pues necesitamos aprender una nueva digitación Se podría tocar de otra forma, por supuesto pero ahora mismo es la forma en la que, bueno, pues todo el mundo entiende que es como se debe tocar la tuba en fa y es con, pues, su digitación El cuarto objetivo es tocar, por supuesto, en el registro de tres octavas y el quinto y último objetivo sería interpretar una obra fácil Y, bueno, como veis, tenemos cinco objetivos que los vamos a conseguir a través de los siguientes contenidos Y es cuando os vengo a contar un poco la estructura que tiene el curso Y en esta primera lección vamos a ver esto, con los objetivos, los contenidos, la estructura Vamos a hablar un poquito de la historia de la tuba, los diversos tipos de tubas y los usos en los que podemos utilizar las tubas en fa En la lección número dos vamos a abordar, como no he puesto de otra forma, la tabla de posiciones de la tuba en fa En las diversas tablas que existen, dependiendo un poco de la construcción del instrumento y del número de válvulas que tenga En la tercera lección ya abordamos los primeros pasos tocando nuestra tuba en fa Pues vamos a ver cuál es la mejor forma de empezar, cuáles son las mejores notas, cuáles son las peores Bueno, un poquito contextualizar y practicaremos algunos ejercicios que nos van a ayudar a entender cómo sonar este instrumento Una vez que hemos conseguido esto, en la lección número cuatro empezaremos a trabajar los diversos registros Y lo primero que vamos a hacer es ir hacia el registro grave, pero partiendo, como no puede ser de otra forma, desde el registro medio Empezaremos a trabajar las notas medias y poco a poco iremos bajando hacia el registro grave Vamos a comenzar en el fa dos y vamos a terminar en el do uno Básicamente es el fa por debajo del pentagrama y nos vamos a ir al do pedal Básicamente, en la lección quinta vamos a ir hacia el registro agudo, comenzaremos en este registro intermedio y vamos a ir hacia arriba Lo mismo, empezaremos en el fa dos y vamos a terminar en el do cuatro, es decir, vamos a ir al do sobre agudo ¿Vale? Como veis ahí tendríamos más o menos ya todo el registro cubierto y sabríamos pues cómo funciona En la lección número seis vamos a practicar un ejercicio que nos va a ser muy útil para reforzar la digitación Ya que es imperativo que nos aprendamos la nueva digitación, así que un ejercicio muy bueno para reforzar la digitación En la lección número siete, una vez que ya hemos visto ya la digitación, pues vamos a empezar a mejorar el sonido Ya que, bueno, pues las tubas en fa son diferentes en cuanto a sonoridad y tienen ciertos componentes especiales que debemos entender Y lo vamos a hacer a través de una serie de ejercicios muy chulos, básicos, pero que vamos a ver la diferenciación que ocurre cuando se tocan estos ejercicios Con una tuba en do, con una tuba en si de mol y con una tuba en fa En la lección número ocho vamos a trabajar escalas y arpegios ya que son fundamentales para hacer música La música se compone de escalas y arpegios, así que nosotros también lo vamos a trabajar En la lección número nueve, pues vamos a afianzar todo el aprendido con un ejercicio muy chulo Que nos va a permitir, pues eso, reforzar las nuevas rutas neuronales que hemos creado durante las clases anteriores Y que nos van a permitir tocar bien la tuba en fa Y por último terminamos en la clase número diez haciendo música con nuestra tuba en fa Y vamos a tocar una pequeña cancioncilla y también nos va a hacer varias recomendaciones sobre, pues, repertorio que se puede tocar ¿Vale? Muy bien, visto el contenido, ahora vamos a hablar un poquito de la historia de la tuba baja Y seguramente ya lo sabréis, y es que la primera tuba que se inventó fue una tuba baja en fa Y aquí la tenemos, esta es la primera bastuba Que, como curiosidad, sabemos la fecha exacta del nacimiento de este instrumento De la fecha exacta del nacimiento de la tuba que va a ser en los próximos días Ya que esto lo estoy grabando en septiembre Y fue el 12 de septiembre de 1835 Y esto se conoce gracias a la patente prusiana, el número diecinueve concedida a sus inventores Que fueron Wiprets y Moritz Y tal y como podéis ver en la imagen, esta tuba estaba compuesta por cinco pistones berlineses Tres en la mano derecha y dos en la mano izquierda Y este pistón berlinés es el antecesor de los actuales pistones Y podemos decir también que la utilización de estas válvulas hizo posible que la tuba y otros instrumentos de viento metal Pues pudieran tocar la escala completa del instrumento Ya que antes, pues evidentemente lo que se hacía era tocar las series armónicas ¿Vale? Muy bien, abordamos ahora los distintos tipos de tubas Y por un lado, como ya he comentado antes, tenemos las tubas contra bajas Que son por lo general instrumentos bastante más grandes que las tubas bajas Y están construidas para producir un gran sonido que sirva como base armónica Donde se apoya el resto de instrumentos de las diversas agrupaciones Sobre todo de grandes agrupaciones musicales como puede ser la orquesta o la banda Y existen dos tipos de tubas contra bajas La tuba en si bemol Y aquí tenemos un ejemplo Que se trata de la Melton modelo Fazner Y como veis, pues es una tuba de cilindros En este caso cuatro cilindros Una campana alargada en forma de chimenea Y este instrumento, evidentemente lo toca a mucha gente Y se toca en muchos países Pero principalmente, por tradición Se usa mucho en países de centro Europa Como Anemania o Austria Y luego tenemos las tubas en do Que tenemos aquí el modelo Melton-Alanbaer Que es un modelo que tiene cuatro pistones de acción frontal Más un cilindro Y bueno, pues este tipo de tubas se usa mucho en orquestas americanas Aunque por supuesto se ha exportado a lo largo de todo el mundo ¿Vale? Entonces aquí tenemos las tubas contra bajas Que son las tubas más grandes Tuban do y tuban si bemol Y ahora abordamos las tubas bajas Que ya lo sabréis seguramente Tenemos la tuba en mi bemol Y aquí tenemos pues uno de los modelos más conocidos de tubas en si bemol Que es la tuba Besson Que este tipo de tubas se utiliza mucho en Inglaterra Hay tubistas que también la tocan en España En otros países Pero principalmente es de tradición inglesa Porque se utiliza en las orquestas allí por supuesto Y también sobre todo en las brass band Y luego tenemos la tuban fa Y este es un modelo más clásico En este caso es la BAN S3100 JBL Classic Que es un modelo de seis cilindros Cuatro en la mano derecha y dos en la mano izquierda Ya más alemán y bueno más de centro Europa Se toca en todo el mundo Y por supuesto en la tuban fa También podemos encontrar tubas de pistones ¿Vale? A continuación os quiero contar de forma ya muy breve Los diversos usos que se le puede dar a la tuba baja Y el principal es tocar en la orquesta Por supuesto siempre detrás de la tuba con trabajo En el sentido de que las tubas más grandes Son las que se suelen utilizar para la orquesta Pero sí que es verdad que hay un repertorio orquestal Que los compositores decidieron y requieren su uso Requieren el uso de la tuba baja Y esto se debe a que su empaste con la sección de trombones Es muy bueno ¿Vale? Y a veces se quiere un tipo de sonoridad Pues un poco más reducida O depende del registro en el que esté escrito ¿Vale? Y aquí vemos donde se coloca pues la tuba Tanto la baja como la contrabaja ¿Vale? Ahí atrás en la orquesta Otro de los usos es como solista Es decir Que el tubista estaría delante de la agrupación Sea la banda, sea una orquesta Y bueno pues interpreta Obras compuestas expresamente Para el lucimiento de la tuba Y aquí tenemos al grandísimo tubista Ostian Basvik Que quizás es uno de los pocos tubistas Que se puede dedicar a tiempo completo Como tuba solista ¿Vale? Y aquí tenemos pues este es otro de los usos Y también pues dentro de la música de cámara Por un lado en el quinteto de metales Y también pues por supuesto En una agrupación de dúo con tuba y piano Como veis son agrupaciones más pequeñas El quinteto de metales Y el dúo de tuba y piano Y aquí la tuba en fa se amolda muy bien Pues este tipo de agrupaciones Que al ser más pequeñas Pues requiere una sonoridad también Que sea mucho más pequeña Por un lado tenemos el quinteto de metales Spanish brass Los metals Y en el caso de la tuba y el piano Pues tenemos al grand tubista Sergio Carolino Y finalizamos esta primera lección Pues intentando responder a la pregunta Que muchas personas ya me han hecho ¿No? Que es ¿Cuándo es el mejor momento Para empezar a tocar la tuba en fa? Yo siempre lo digo así en plan broma Que cuanto antes Pero bueno Yo creo que podemos abordar Esta pregunta desde un punto de vista Un poco más reflexivo En mi opinión Para abordar el trabajo con la tuba baja Se deben cumplir algunos requisitos O quizás premisas Más que requisitos ¿Vale? El primero Y esto yo creo que sí que es muy importante Sería dominar primero la tuba contra baja Ya sea en si bemol o en do Ya que esto nos dará el conocimiento Y el dominio técnico necesario Para tocar de forma adecuada Cualquier tuba baja Es más Todos los que tocamos una tuba en fa Sabemos que para que esta tuba Suene al máximo de sus posibilidades Antes debemos trabajar Con la tuba más grande que tengamos Y luego ya pasar a la tuba baja Se nota mucho cuando haces Imaginaros una hora de técnica Con la tuba en si bemol Y luego tocas la tuba en fa La tuba en fa va sola Por lo tanto Antes debemos dominar la tuba grande El segundo aspecto Que yo creo que es también determinante Es mostrar la intención De cursar estudios superiores Ya que es muy deseable Y quizás recomendable Que en las pruebas de acceso Mostremos un cierto dominio De la tuba en fa Tocando algunas obras Del repertorio Como puede ser el primer movimiento Del concierto para tuba en fa De Ravvagan Williams Esto ya al tribunal Al profesor de tuba del superior Ya le va a mostrar Muchas cosas positivas Evidentemente Si esto se toca bien ¿Vale? Luego en el caso De que sea un tubista Aficionado o amateur Que por qué no Porque no puede ser Que haya alguien Que no tenga intenciones De dedicarse a la tuba Pero que le guste mucho Pues diga Pues mira Me apetece Tocar la tuba en fa Pues aquí necesitamos Tener mucha motivación Para mejorar musicalmente Ya porque realmente Vamos a realizar Una serie de aprendizajes Muy importantes Que nos van a permitir Desarrollarnos musicalmente Pero necesitamos estar motivados Porque realmente Hay un trabajo arduo detrás ¿Vale? El prepararse para tocar Una tuba en fa O una tuba baja Hay muchas cosas nuevas Que cambiar Por lo tanto Ni en mi opinión Y en el caso De estudiantes Que cursan En enseñanzas profesionales Lo adecuado sería A partir de los 16 años Es decir Tercer o cuarto curso En enseñanzas profesionales O quizás quinto Como muy tarde Al menos Porque así tendremos Un par de años Para trabajar Con el instrumento Así que nada Aquí ponemos final A esta primera lección Espero que os haya gustado Y nos vemos ya En la lección número 2 Donde abordaremos Todo lo revelativo A las diferentes tablas De posiciones Para las tubas en fa Un saludo ¡Gracias!